All right, all right, all right. La semana pasada, mis amigos, estuvimos en Kingsdale, Texas, con los Ramoncitos de Nuevo León y Signo, ¿verdad? Gracias a la familia Villarreal se puso tremenda la cosa ahí. Queremos agradecerle a toda la gente bonita que asistió. Muchísimas gracias por sus cumplimientos, sus comentarios. De veras que nos encantó haber estado con ustedes en este rodeo tan especial que es el Third Annual Bash de Big House Burger, iba a decir. Pero bueno, lo más importante es que pudimos compartir tiempo y bueno, ¿qué les puedo decir? Tremendamente le queremos mandar saludos a Delia, a Isidro, a Tito, a Chico, a todos. Muchísimas gracias por ver. Elena. La mera señora. La mera señora. La gran señora. All right. Y también un saludo a Cuco Villarreal y a Mr. Joe García, que ahí anduvieron con nosotros toda la noche. Claro que sí. Pues era gratis todo. Me la paso feliz. Me la paso feliz. Este muchacho se llama Raúl Sánchez y viene de Laredo, Texas. You got it? Take it away. Eso. Bueno. Órale, compa, eso. Un saludo a todos los de Santo Niño, el Chacón, Rufo, Aisla, las Lilleras, los Amores, las Cruces. Oh, dime quién soy yo que me dejas ver. Tu amanecer. Cada mañana tu grandeza y tu poder. Dime quién soy yo que pensas en mí. Yo no logro entender que siendo todo diste tu vida por mí. Las estrellas, la luna, la noche, el sol. El resto andorbe el sol. El amanecer. La sonrisa. Oh, dime quién soy yo que me dejas ver. Las estrellas, la luna, la noche, el sol. El resto andorbe el sol. El amanecer. La sonrisa. Oh, dime quién soy yo. Cada respiro en la mañana se queda. Y cuando nadie está a mi lado se queda. Estás aquí, señor. Cada momento, a tu lado, me la paso feliz. Cada respiro en la mañana se queda. Y cuando nadie está a mi lado se queda. Estás aquí, señor. Cada momento, a tu lado, me la paso feliz. Yo me la paso feliz. Yo soy feliz, señor. Cada momento, a tu lado, me la paso feliz. Contigo, papá, ya no me hace falta nada. Estando solo junto a ti, ya no me hace falta nada. Eres tú que me inspira a vivir. Nunca quiero estar sin ti. Tú mi vida la has llenado. Eres tú, tú que me haces feliz. Las estrellas, la luna, la noche, el respaldor del sol. El amanecer. La sonrisa. Oh, dime quién soy yo que me dejas ver. Las estrellas, la luna, la noche, el respaldor del sol. El amanecer. La sonrisa. Oh, dime quién soy yo. Cuando respiro en la mañana se queda. Y cuando nadie está a mi lado se queda. Estás aquí, señor. Cuando respiro en la mañana se queda. Y cuando nadie está a mi lado se queda. Estás aquí, señor. Cuando respiro en la mañana se queda. Estás aquí, señor. Yo me la paso feliz. Yo soy feliz, señor. Oh, yo me la paso feliz. Yo me la paso feliz. Dice, dice. A tu lado me la paso feliz. Soy feliz, señor. Soy feliz, señor. A tu lado me la paso feliz. Yeah. Qué bárbaro. Qué tremenda selección. Se contagia la felicidad, se contagia. Y por eso vamos a ir cantando al ritmo de Raúl Sánchez. Seguro. Viene otra canción tremenda para todos ustedes. Claro. Aquí es puro siento, feliz, me siento. Sí, me siento bien, dice la canción. ¿Me siento bien? Eso. All right, aquí está Raúl Sánchez. You got it, Raúl. Seguro. Eso. Nos sentimos bien. Yo quiero decirte que me siento 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 bien. Bien, bien, bien. Porque con mi Cristo yo cantando voy. Voy, voy, voy. Porque con mi Cristo yo cantando voy. Voy, voy, voy. Porque con mi Cristo yo cantando voy. Voy, voy, voy. Porque con mi Cristo yo cantando voy. Dice. Agradecido estoy que por mí Dice todo allá en la cruz Me iluminaste con tu luz Me transformaste, me cambiaste, renovaste todo mi interior Me iluminaste con tu luz Dice gracias, es por la vida y la salud, te doy gracias Es por mi esposa, por mis hijos, te doy gracias Es por la gente que me llama y también por todos esos que me rechazan No me importa lo que digan, lo que hagan En donde está lo que algún día me señalan Que ya aquí yo voy con mi Jesucristo Yo quiero decirte que me siento bien 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 Porque con mi Cristo yo cantando voy 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 Gracias por la vida y la salud yo te doy gracia Por mi esposa, por mis hijos te doy gracia Por la gente que me llama y también por todos esos que me rechazan Y no me importa lo que digan, lo que hagan En donde están los que un día me señalan Y así yo voy con mi Jesucristo All right, all right, all right Qué tremenda selección andaba toda la gente bailando aquí Raza de Corpus Christi Y ya vamos a irles a grabar un show allá Creo que es el diciembre 7, ¿verdad? En el Concrete Hall of Fame que está ahí Maclovio Pérez, The Number One Weatherman Va a estar con nosotros, Channel 6 y Telemundo, ¿ok? You got it Chris, Chris 6 Y aquí está Raúl Sánchez, ¿cuándo siento? You got it Take it away Eso Échale, échale Estoy consciente que los golpes de la vida A veces me han robado ganas de amar, confiar, soñar Cantar como si fuera ayer A veces he pasado momentos de dolores Y he sentido mi vida sin sabores De odiar, gritar, salir corriendo Hasta un mar de lágrimas yo derramé Por encontrar refugio Cuando siento que no puedo más Y que fuerzas no hay de mí Y yo puedo refugiarme en ti Cuando siento que no puedo más Y que nadie está aquí Yo puedo refugiarme en ti Cuando siento que no puedo más Y que fuerzas no hay en mí Yo puedo refugiarme en ti Cuando siento que no puedo más Este segmento es patrocinado por Audio Técnica Siempre Escuchando Eso Eso ¡Gracias!